Bien, esta conferencia titulada Herramientas de la inteligencia artificial para la educación superior ha sido diseñada con el propósito de en primer lugar pues reflexionar cuál es la importancia de utilizar esas herramientas dentro de nuestros procesos de formación y en segundo lugar ver qué herramientas puedo utilizar de una manera más práctica, más rápida y en tercer lugar pues ver de todo ese panorama de herramientas que pueden irse generando cuáles son las que me podrían ayudar para ciertas actividades ciertas actividades puntuales en las que considero que me demanda mucho tiempo y que esas herramientas me podrían optimizar ese tiempo y que claro ahora necesitamos pues muchísimo de ello ¿Ok? Me gustaría por favor voy a lanzar una votación aunque todavía no se han conectado todos pero me gustaría saber ¿Cuántos de ustedes ya viene utilizando ChatGPT? ¿Y en qué nivel? En un nivel básico que recién están iniciándose aquí les ha salido si están en el celular pueden desplazar y sale una cajita de votación y si están en el computador también les ha de haber salido una ventana de votación para saber cuántos de los que están presentes ya viene trabajando con ChatGPT cuántos ya tienen un mayor dominio o de repente todavía no lo han utilizado me gustaría saber para tener una idea y ponerle los ejemplos de acuerdo también Bueno, en su mayoría lo están utilizando en un nivel básico ¿Ok? Perfecto Todavía están en ese camino Excelente Entonces, hoy les voy a estar compartiendo ejercicios varios ejercicios para ayudarles a poder fortalecer esa lógica de cómo poder construir instrucciones o prompts que sean más efectivos y vamos a trabajar varios ejemplos y me gustaría mucho de su participación para poder pues ir construyendo esos ejemplos según sus necesidades específicas ¿Sí? Excelente Entonces, yo creo que estamos voy a perfecto La mayoría pues respondió que lo utiliza a nivel básico ¿Ok? Bien Este año a nivel de Perú ha sido llamado el año de la inteligencia artificial y a nosotros como docentes emprendedores empresarios pues se nos abre un abanico de posibilidades En el caso de los docentes yo creo que la gran ventaja que se abre por incorporar esas herramientas es en ahorrar tiempo hacer que nuestro trabajo sea más efectivo más eficaz y por el lado de las empresas pues estas herramientas te optimizan recursos ya sean económicos humanos que los procesos sean mucho más automatizados entre muchas cosas se abre todo un abanico de posibilidades Hoy estamos conviviendo con distintas modalidades de enseñanza la educación presencial la semipresencial y la educación híbrida ya por la mañana comentaba José Manuel por ejemplo que de su perspectiva él considera que la educación semipresencial y coincidimos bien sobre ese punto porque sí se necesita que haya una una combinación entre la modalidad presencial y la modalidad virtual o una semipresencialidad eso fortalece mucho los procesos de aprendizaje tal como decía si todo ya está en internet si todo ya está listo para que un robot una máquina una herramienta me entreguen la información entonces ya para qué ir a una universidad para qué ir a un colegio para qué capacitarme para qué invertir en mi capacitación si ya todo me lo va a responder una herramienta y entonces José Manuel decía que en los procesos de aprendizaje se necesita socializar se necesita interactuar con personas con otras personas entonces si yo estoy solamente con una máquina interactuando y tengo las respuestas pues yo mismo es el que deduce el mismo que valida y creo que ese proceso hasta cierta manera los autodidactas de repente nos puede nos ha venido ayudando pero también cuánto tiempo pasa para tener resultados en cambio cuando tú o eres eres autodidacta y además combinas con formación donde interactúas con otras personas pues ese proceso de aprendizaje se fortalece ok entonces si esas herramientas de inteligencia artificial se han creado con ese propósito de entregarnos información para saber tomar decisiones no significa que ya solamente la interacción va a ser con esa máquina sino que yo también necesito realizar procesos interactivos con personas reales independientemente de que sea una interacción presencial o una interacción a través de un medio digital hoy necesitamos marcar la diferencia como docentes yo creo que se marca un hito bastante fuerte porque muchos de los docentes están intentando descifrar cómo funcionan esas herramientas de inteligencia artificial generativa cuando otros ya caminaron un poquito ya se analizó ya se estudió ya se revisó se sigue practicando y todo se sigue generando nuevas cosas y otras personas que están en ese camino pues se apalancan de los que ya avanzaron un poco más entonces yo creo que los felicito a todos ustedes porque el espacio en el que ustedes se han unido les permite marcar la diferencia y a la vez también ser más competitivos ¿por qué? porque van a conocer cosas que otros tal vez todavía no las conocen o que simplemente de repente están en este proceso y les va a tomar más tiempo deducir cuando ahora ustedes están en un espacio donde están de alguna forma acelerando ese camino los invito a que lean estos dos estos dos textos el primero se llama Sálvese Quien Pueda se los vamos a colocar en el aula virtual ya para que lo tengan mucho más rápido cuando ingresen al aula virtual van a tener esos documentos y si los quieren tener ya pues pueden googlearlos ahora se llama el libro Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer en este libro este es un periodista lo que hizo fue entrevistar a distintas personas a mentes brillantes sobre cuál era el futuro del trabajo de las profesiones en esta era de la automatización y entonces aquí hay varias carreras profesionales que se habla y que se dice cómo la inteligencia artificial va a reemplazar ciertas actividades en el caso de los docentes universitarios hay un capítulo especial para docentes universitarios entonces les invito a que lean este libro está en español este en formato pdf para que lo puedan descargar y luego también este otro texto que es el informe horizonte este informe horizon es un documento que se publica cada año donde pues pone en el documento cuáles son las tendencias para los tres próximos años entonces qué es lo que sucede se reúnen también distintas empresas corporaciones investigadores educadores referentes en tecnologías y llegan acuerdos llegan acuerdos y establecen como un documento de planeación de qué es lo que va a pasar en los próximos tres años entonces los invito a que lean este otro documento que es el informe horizon de acuerdo es un documento que les va a permitir a ustedes conocer cuáles son las tendencias para los próximos tres años ok en sí cuando se habla de inteligencia artificial ahora por el mismo nombre pues ya como se ha marketeado mucho a chat gpt consideramos que es un sinónimo inteligencia artificial sinónimo de chat gpt pero si vamos a hacer concepto de inteligencia artificial es simplemente la simulación de procesos de la inteligencia humana pero realizado a través de sistemas de computadoras sí entonces como que la lógica es un poco sencilla si hablamos por ejemplo dentro de toda esta categoría de inteligencia artificial hay una categoría especial que se llama inteligencia artificial generativa lo que nosotros estamos utilizando para ir hacia el término correcto es esto estamos utilizando inteligencia artificial generativa y qué significa esto que estamos utilizando un conjunto de herramientas que te generan contenidos sin que tú tengas que realizarlo directamente tú solamente das una instrucción y esos contenidos se van a generar como por ejemplo contenidos de tipo texto de tipo imagen de tipo video de tipo música inclusive hasta música también se puede crear entre otras cosas ok entonces lo que utilizamos puntualmente es inteligencia artificial generativa eso es lo que utilizamos y chat gpt es una de las tantas herramientas de inteligencia artificial generativa que por el momento en su versión 3.5 te genera texto ya la versión 4.5 la 5 y todo te generarán imágenes si esto va a ir evolucionando va a ir creciendo pero en sí todas las herramientas te generan contenidos repito ya sea de tipo texto imagen video y audio ok ¿cuáles son esos beneficios? si nosotros vamos hacia el ámbito docente yo creo que el primer beneficio es ahorro de tiempo entonces tú aquí ya no tienes que realizar una actividad que te demandaba horas hasta días o semanas inclusive sino lo que tienes que hacer es construir una instrucción que te permita tener un resultado más acertado según lo que tú estás buscando ¿sí? si yo por ejemplo quiero crear una presentación de powerpoint que inclusive hice una prueba para mostrarles ahora pero no me gustó mucho porque era muy teórico y lo mío era mucho más práctico entonces pero sí me generó una diapositiva en 3 minutos ¿sí? y ahora hay muchas formas de generar diapositivas de aquí se las voy a mostrar con ejercicios prácticos pero en 3 minutos yo creo que entre 3 5 hasta 10 minutos con darle los ajustes es el tiempo suficiente para hacer una presentación entonces ya me estoy ahorrando tiempo otra de las cosas es que vamos a marcar la diferencia ¿por qué? porque otras personas que no utilizan esas herramientas pues están de repente este entrando como que profesionales que se están desfasando y en el caso de ustedes pues están innovando con esas herramientas y otra de las cosas también es que les invita que ustedes sean mucho más creativos ¿no? lo que decía también este Julio Ruiz en una vez en su conferencia mencionaba de que independientemente de la herramienta inteligencia artificial web 2.0 web 3.0 o lo que fuera lo que tenemos que ver es cómo cambiamos los procesos si lo que yo estoy incorporando dentro de mi proceso de formación me está generando cambios cambios para que de esa manera pues yo esté viendo si esta herramienta me ayuda o no ahora y si yo veo como decía José Manuel por ejemplo que a él no le interesa que utilicen ChatGPT para elaborar los ensayos ¿por qué? porque lo que él quiere es fortalecer el pensamiento crítico entonces él como profesor se dio cuenta y se adaptó a la situación y él se da cuenta que si esta herramienta te genera el texto y de una forma rápida y muy acertada entonces ¿para qué ir contra esa herramienta cuando yo podría ver otra estrategia para formar ya otras habilidades en mis estudiantes? ya no solamente la habilidad de escribir o de construir un texto sino de ir hacia otro nivel como el pensamiento crítico ¿sí? el pensamiento creativo entre otras cosas y otra de las cosas también es que como estas herramientas recién están surgiendo nos convertimos en los llamados Early Adopter ¿qué es un Early Adopter? es una persona que adopta de manera temprana cualquier tecnología ¿no? o sea si yo hoy en día incorporo por ejemplo ChatGPT en el proceso de vamos a suponer en las dinámicas de clase en el desarrollo de las actividades en los procesos de evaluación todo eso yo fácilmente lo puedo documentar y puedo elaborar una ponencia puedo elaborar un artículo puedo elaborar un blog puedo generar entrevistas y ya me estoy convirtiendo sin ser tampoco el especialista y todo porque tampoco no podemos llegar a ese nivel estamos en un proceso pero ya tienes un nivel mayor al que otros que todavía recién están empezando entonces tú puedes ganar mayor reconocimiento si documentas todos esos procesos innovadores para convertirlos en escritos académicos y obviamente que esto te abre un abanico de posibilidades es más cuando tú ves a un profesor que utiliza Padlet que utiliza Kahoot que utiliza distintas herramientas digitales los estudiantes se sienten contentos con un profesor así una autoridad que te vea dictando una clase con esas herramientas pues se va a sentir atraído y decir que bueno mira que excelente está innovando y entonces cuántos quisieran tenerte a ti como profesor cuántos quisieran contratarte a ti como profesor porque estás incorporando esas herramientas entonces si nos vamos a los beneficios pues son muchísimos que hay riesgos que hay limitaciones que hay problemas como toda tecnología los hay y por eso que nosotros como académicos tenemos que ir pensando e ir este asumiendo un compromiso de aprender a manejar estas herramientas para utilizarlas de manera responsable y de manera ética y eso promoverlo con nuestros estudiantes hace unos unos años yo creo que hace como ocho años estuve en una pasantía en la universidad de la sabana y ellos ahí habían construido un instrumento para lograr que los profesores se conviertan en docentes innovadores entonces el rector se le había planteado como meta que los profesores tienen que ser reconocidos por ser docentes innovadores en la universidad y entonces un área dentro de la universidad pues se encargó de construir un instrumento en la que cuando el profesor ingresaba hacían una evaluación para ver cuál es su nivel de dominio de herramientas digitales de estrategia didáctica de cómo integras las herramientas con las estrategias y cuál es el uso inclusive hasta el uso personal que tú le das a las herramientas cómo promueves el uso de esas herramientas en el aula y qué innovaciones qué resultados has tenido con el uso de estas herramientas entonces son cuatro etapas puntuales cuál es el uso personal cuál es el uso que le das dentro de un proceso de formación cómo fomentas en tus estudiantes y finalmente qué resultados has obtenido gracias a haber incorporado estas innovaciones entonces esos cuatro elementos me llamó mucho la atención a mí y generó un impacto bastante grande dentro de la universidad porque los profesores no se preocupaban por cantidad de herramientas sino por la forma o la calidad de cómo utilizan al menos una o dos herramientas ¿para qué? para generar cambios en sus procesos y cuando eso sucedía pues la universidad organizaba cada año un evento presencial y después fue virtual donde los profesores compartían esas experiencias dime si eso esa cultura esa dinámica de trabajo no te genera a ti más oportunidades profesionales ponme un single chat definitivamente que sí entonces esa es mi invitación el que cuando pruebes lo que te voy a estar enseñando cuando lo pongas en práctica proyectate visiona y di muy bien si voy a aprender a hacer instrucciones voy a aprender a crear presentaciones en menos tiempo voy a hacer videos en menos tiempo como todo esto yo lo puedo documentar para convertirlo en un escrito que me genere más reconocimiento o para de repente marquetearme con mis resultados y eso me permite tener más oportunidades profesionales entonces yo creo que una de las estrategias más poderosas digamos es apalancarse de herramientas apalancarse de estrategias que ya están funcionando y que muy pocas personas lo conocen y es ahí donde tú tienes una mayor oportunidad para hacerte visible y entonces Gracias.